No te vuelvas a cruzar Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cuesten llantos Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cuesten llantos Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora lárgate, ya no quiero